Jürgen Klopp ha puesto a prueba a su traductor y acabó aplaudiéndole. Empezó primero sin darle opción a respuesta. Primera prueba. La pregunta trata sobre el jugador saco que... Bueno, no me sale la palabra. La segunda prueba, una respuesta muy larga, a ver si el traductor era capaz de traducirla con corrección. Y lo que provoca es un suspiro hondo. El club le exige. Aunque el traductor se equivoca y en vez de traducir, habla en inglés. Lo importante es que mis jugadores... Para la tercera prueba, respuesta corta. ¿Han tomado alguna especie de medida, digamos, especial para ellos? Es que evitamos pasos a ellos. Tal vez sea la mejor idea. Es la respuesta más corta que les vamos a dar esta tarde. Es que evitamos pasos. De Jurgen Klopp, examen al traductor y va la cuarta prueba de la tarde, que es soltar un taco en medio de la respuesta. Y la quinta y última prueba, una respuesta que es un auténtico lío. A ver si es capaz de traducirla. Estos son muy buenos, muy buenos. Pero a todos necesitan un poco de suerte para ganar la Champions League. Y en este momento diría, probablemente, que Bayern es el favorito. Pero eso no es tan importante. Si Atlético ganará esta noche, tal vez Atlético es el favorito. Y al final, Man City ganará la liga. Klopp lo ha hecho a Drede. Y le toca al traductor. Lo que yo diga, mi opinión. Si ya la quieres, te la digo. Podría ser el Bayern el favorito. A lo mejor resulta que el Atlético gana esta noche. Y a lo mejor acaba el Manchester City ganando la Champions League. Y también pasa esta prueba y recibe el aplauso de Jurgen Klopp. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!